Cada mañana vuelvo a ver Y vuelvo a comprender lo difícil que tiene que llegar a ser Y el sentirse diferente, ser valiente No hacer caso de esa gente indiferente Y otra vez respiras y otra vez Bofetón en las narices que te hace comprender Que el tiempo se acaba, que el barco ya zarpa A la deriva otra vez 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 Así que Dios, luz, mar, paz, sol, no, yo, no ¿Por qué? A la deriva otra vez A la deriva una y otra vez Sin saber por qué El tiempo se acaba, la vida se agota Y el barco ya zarpa A la deriva otra vez 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 Y el barco ya zarpa Y el barco ya zarpa A la deriva otra vez A la deriva otra vez